perro santi clave estrenando un nuevo cazador a perro a perro en el cachetón cesarín desfilando desfilando cabrones y por los angelitos por tu culpa el último hay que subir este filo para arriba unas 600 a 700 yardas en lo difícil pero a gusto el que nos gusta sabe que esto se le batalla pero sabe si o no así es aquí andamos, aquí andamos al fin y y y y y y y y